Bien, como les anticipábamos al inicio de la emisión, el CIATA, la Secretaría de Movilidad y Área Metropolitana han entregado nuevamente un balance de las medidas adoptadas en cuanto a movilidad por la calidad del aire en estos tres primeros días de la semana. Al parecer, los impactos han sido positivos. Vamos con Fernando Cifuentes. Fernando, ¿en qué consisten las nuevas medidas adoptadas por Área Metropolitana? Buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes porque hace contados minutos la autoridad ambiental acaba de modificar las decisiones frente al estado de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Nos acompaña la doctora María del Pilar Restrepo, quien es la subdirectora ambiental. Doctora, buenas tardes. ¿En qué consiste la decisión que se ha tomado para ser efectiva a partir de mañana? Bueno, nosotros el día de hoy ya teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que son ya muy favorables, tenemos todas las estaciones en color amarillo, es decir, estado moderado o aceptable. Entonces se toma la decisión de levantar el estado de alerta y continuar con las medidas del estado de prevención, que eran las que venían la semana pasada. Es decir, se levanta hasta hoy, va el pico y placa de tantas horas y mañana regresamos a los horarios a ver. Exactamente, seguimos entonces en estado de prevención con los seis dígitos en el mismo horario que tiene el municipio de Medellín y adicional para carros anteriores iguales a 1996 y camiones y volquetas anteriores iguales a 2009, el horario que tenemos es de 5 y media a 9 y de 5 a 8 y media a 4 y media a 9 de la noche. Muy bien, hay unos buenos pronósticos en cuanto al clima, sobre todo con la nubosidad y la cantidad de radiación, ¿qué nos dice el sistema de alerta temprana? Bueno, ya el sistema de alerta temprana CIATA nos dice que por pronóstico pues ya el periodo crítico está culminando, esta era la semana más difícil que teníamos para la dispersión de los contaminantes, ya empieza el periodo de lluvias propiamente dicho, sobre todo las lluvias nocturnas. Entonces, obviamente este fin de semana pues tenemos que estar observando y que toda la ciudadanía esté muy atenta a cómo se comportan las estaciones, pero según el CIATA ya empieza con más contundencia las lluvias en la noche y ya entramos con más firmeza al periodo de lluvias. Muchísimas gracias doctora María del Pilar, entonces atención, se levanta la medida del pico y placa, hoy en la tarde continúa como venía, es decir, desde las 4 de la tarde para 6 dígitos, pero desde mañana ya regresa a los horarios habituales, pero también con 6 dígitos porque seguimos en estado de prevención. Me despido desde el área metropolitana, continúen ustedes con más información, Fernando Cifuentes, hora 13, cubrimiento total. Fernando, queda clarísima su explicación, muchísimas gracias.